Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de más de Assassin's Creed Unity En el cual tenemos que hacer la misión... El rey ha muerto, ¿vale? La dificultad como veis son 3 rombos y nosotros estamos en 2 rombos Así que antes de ir a por ella, vamos a mejorar Vamos a personalización del personaje Como veis no tengo dinero Eso es una... pequeña... Un pequeño contratiempo mejor dicho Tengo 3 puntos de habilidades que voy a ver si los puedo mejorar en algo Si puedo comprar... granadas aturdidoras O bolsa de dinero De sigilo... No puedo porque son 4 y de salud nada Bueno, me voy a esperar a la de sigilo, quiero pegar 2 Seleccionamos el equipo Como veis no tengo dinero, así que lo que voy a hacer va a ser mejorar las armas Voy a coger mi arma, la mía Que es el florete y vamos a mejorarlo Que nos costará 1000 Y tenemos 2000 pero son puntos del credo ¿Vale? Así que lo mejoramos A ver como se mejora porque yo no se que va a pasar Mejorado el florete Mejorado el florete ¿Y qué me ha dado el florete mejorado? ¡Ah! ¡Buah! Es el modificador de abajo Lo único que me mejora es un daño extra Del 25% ¡Buah! Y me he gastado 1000 en esta tontería En serio ¡Buah! Bueno, como veis no tengo... No tengo... Dinero Así que voy a intentar mejorar esto ¡Uh! Me va a costar 500 Mejora la salud y el sigilo Eh... 500 A ver cuánto cuesta el pecho 500 Antebrazos 500 ¡Buah! Todo 500 A ver voy a... Voy a... Voy a mejorarlo Sí, no me queda otra que mejorarlo Porque es que en el siguiente serían... Uf, serían 1000 de dinero Nada, nada, nada Mejoramos Y el pecho también Que son 500 Eh... Nada, lo único que me dan es esto No... No nos subes rombos Y en la cabeza creo que tampoco No, no nos subes rombos Tenemos dos rombos Así que vamos a estar jodidos Me he gastado... Los puntos del credo Y somos nivel de jugador Dos rombos Pero bueno Da igual Nos la jugamos directamente A dos rombos En una misión de tres rombos Vale Ya entre misión y misión de... La siguiente pues... Me pondré más a ello El rey ha muerto Secuencia 4 Recuerdo Dos Dificultar a tres rombos Nos van a dar la pistola de oficial Y vamos con ello Leroy de Stunts Está escondido en algún lugar De las culacas Que hay bajo la corte De los milagros Encuéntralo Y acaba con él No me provoquéis Fuera Largaos Gentuza Asesina a Leroy de Stunts Explorar la zona Crear oportunidades Consejos Una entrada Cinco escondrijos Y 54 guardias Uf Madre mía Venga Al lío Encuentro a la guarida Asesinatos aéreos Oportunidad de infiltración Basta ¿Por qué mi vida Fuera de aquí Fuera de aquí Pondré fin a esto Enseguida ¿Y eso para qué no sirve? Pues porque si no Ven tiran Se llenaría todo De un Vale No me provoquéis Y eso es malo ¿Verdad? Fuera Creo que podría decirse Que es malo Vale Vale Todos no hemos estudiado Con los mongol Y os voy a reventar la cabeza Una vez Se acabó Ni un paso más Escuerzo Es interesante Se acabó Ni un paso más Sabotear las chimeneas Pondré fin a esto Enseguida No me provoquéis Fuera No fuera de aquí Oveja descarriada Te voy a esquilar Con piel y todo Hasta aquí No podéis detenerlo Pues nada He matado a todos Vamos a saquear Últimamente Hay más proyectos especiales De su alteza En las calles Apenas he ganado Un dení esta semana ¿Cómo voy a competir Con triples amputados Y veteranos servizos? Si vuelves a mirarte corto Recordarás Tu aviso de servicio En el de la BNVC ¿Quién va a estar Si a vos Se verá Es el revolucionario O en cuanto Faitse proclamé ¿Quién va a ser Que el pueblo Donará de la voz Y que el se fraude De momento Solo un asesinato De los tres Esto hará salir A las ratas Dispersado Defienda a los mendigos No sobrevivirán Si se silencio Sí No Gané ¡Vamos a ganar! ¡No híząs! ¡No hízę! ¡Nacido Vieira! ¡No pongo agua! ¡No pongo madera Se acabó lo que se da Pillan ajá 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a matar a este! ¡Gámanme! ¡Uf! ¡No! ¡No! Vale, vale, vale Está un poco jodido Pero tampoco he utilizado ni el humo Ni el curarme, ni nada Así que se puede hacer mucho mejor De lo que lo he hecho Porque lo he hecho muy mal Pero muy mal, ¿eh? ¡Qué malo soy, por Dios! ¡Ay! Me viene hasta la tos Venga, vaya, he hecho los dos Nos han quitado los asesinatos Aéreos Pero no pasa nada Y hay que buscarle Ahí está ¡Mierda! ¡Qué olor tan asqueroso! ¡Salgamos de aquí! ¿Y qué esperabas? ¿Algún idiota ha acabado demasiado? ¡Hasta la cloaca! ¡Languémonos de aquí! No voy a poder matar a los dos ¡Punto monárquico! Venga, va, por ahí no se puede pasar ¡Venga, va, por ahí no se puede pasar! ¡Hola! ¡Venga, hombre! Pues nada que no es difícil, ¿no? Voy a gastar a todas las ganzúas Saqueamos a los dos Y vamos para adentro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado conmigo? Se están subrevando por todo el distrito Vosotros conmigo De momento no veo a nadie ¿Qué? Ay, sigiloso total Oh, tres ganzúas Buah, están arriba Tú mueres Voy a sacar a todos Por el simple hecho de que Me van a dar Bueno, un florillo Bueno, diez Me van a dar cosa Venga, ven, ven, ven Ven, ven aquí, ven Que decíamos a dar cincuenta Puntos de credo Ahí está Y nosotros dos Damos la vuelta Pues nada Por ahí Vale Señor, señor Señor He recibido noticias fiables De que hay un asesino cerca Y vos sois el objetivo El gusano ya ha crecido Ascendido serpiente Mierda Solo era cuestión de tiempo Lo sabía Pero es demasiado pronto Oui, señor Los asesinos tienen Buenas fuentes Pero ahora Tenemos ventaja ¿No es cierto? Reúne a la guardia Y dirige la caza Del asesino Tráeme su cabeza Pero, mi señor La mitad de los hombres Se están ocupando De los mendigos Ojo, pero no tengo que dar vueltas Ni nada, ¿no? ¿No? Corre Allá Alguien Ahí Vamos Lleva ventaja ¡Marejad Juntos! Ah, yo creo que con dos puedo Rematador 100 puntos de credo Va Perfecto Mira, ya que sí tengo miedo ¡Estad bien atentos! ¡Permaneced alerta! ¡Separaos! ¡Encontradlo! Buscad al asesino ¡No! ¡Desidente! ¡Desorante! ¡No! 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 No dejo a uno vivo Pues llegando Llegando estoy, chaval Hombre, si estás ahí ¡Dó la cara, asesino! ¡Ha pasado por aquí! ¡Vergonzoso! Asesinatos con la hoja fantasma 0 de 2 Mantened las posiciones ¡Vamos! No puedo fallar, ¿eh? Porque solo tengo dos Casi me cafan Seguir Ahí estás Voy a buscar ayuda ¿Qué trofeo podré sacarte a ti? Iros por ahí, hombre Quizá no eres tan listo Como pensabas Encantado de verte, asesino En serio ¿En serio no vais? ¿En serio vais a quedar ahí? ¿Todavía dependes de esas estúpidas hojas ocultas? A ver, a ver, a ver si podré... Espero que no sea una... ¡Ay! Ten cuidado, asesino Quizá no eres tan listo Quizá no eres tan listo como pensabas Parece que solo quedamos los dos Ah, vale, que estás arriba ¿Todavía dependes de esas estúpidas hojas ocultas? Pequeño maniquita Que estás arriba Encantado de verte, asesino Ten cuidado, asesino ¿Qué trofeo podré sacarte? Mis súbditos tienen ojos en todas partes, mi señor Ofrezco su conocimiento al servicio de la orden ¿Qué información puede ofrecer un rey de las cloacas? Las intrigas de las ratas Puedes irte ¿Intrigas de las ratas? Idiota presuntuosa Si pudiera echarle la mano encima Mi maestro estaría encantado de arreglarlo Hermano ¿Está bien, Messier? ¿Ha bebido mucho champán del rey? ¡Sí, ve! ¡Ven aquí! Está hecho De la sega muerto Gran maestre Bien Y ahora escapar de la zona ¡Ven aquí! ¡Suscríbete! No, 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 no No te tires Ahí está Ya ves que es invisibilidad reducida, madre mía No veo un cagao Y me temo que vosotros tampoco vais a ver un cagao Yo os recomiendo que saquéis todo Como estoy haciendo yo Ahí está por arriba Yo os recomiendo que saquéis todo Yo os recomiendo que saquéis todo Ah, llegas a tiempo para el comienzo de mi reinado ¿Tu reinado? Mientras haya una corte de los milagros hará falta un nuevo atetulo Ya que parece existir una vacante Me he postulado Con gran presteza, su cuerpo aún no está frío Igual he actuado con cierta anticipación Quizá cuando llegaste por primera vez a la corte Me has usado Tu objetivo ha muerto Los dos nos usamos Has heredado un reino peculiar Sí, ¿verdad? ¿Pues se ha hecho justicia? ¿Los muertos vengados? ¿Tu alma en paz? ¿Y esa basura? Basura es la palabra Cada vez que creo estar cerca de la verdad Siempre aparece una nueva capa de podredumbre Ah, conspiración Intriga La trama se complica Añade algo de zoofilia y un sacerdote lujurioso Y tendrás el principio de una hermosa novela Me conformaría con una pista Tan joven Y tan serio Bueno Te deseo suerte Supongo que habrás examinado esto ¿De dónde lo has sacado? Uno de mis leales nuevos súbditos me lo trajo en... Señal de estima, parece ser Un objeto curioso Solo conozco a un platero que trabaje con este metal Un alfiler como este mató a Messier de la Ser Pero supongo que eso ya lo sabías ¿Por qué no lo dijiste? ¿Qué sería del hombre si no tuviera que hacer preguntas? Si todo lo que quisiera saber lo recibiera como un regalo Quizá dejaría de... Cuestionarse las cosas O puede que lograra grandes hazañas al verse libre de la ignorancia Puede El artesano se llama François Thomas Germain Encontrará su taller Cerca de Leal Gracias Bien, pues el recuerdo completado Este segundo recuerdo de la secuencia número 4 El rey ha muerto Nos dan de recompensa la pistola de oficial Y hemos obtenido... O hemos hecho los desafíos de asesinatos con hoja fantasma La otra no Pues nada, hasta aquí llega este episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.